Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Tami y hoy les traigo el tutorial de Girls of the Year de Vicha que me lo habéis pedido un montón y de hecho a mí me encanta esta coreografía porque tiene unas vibes súper juveniles. Y nada, este tutorial va a estar en modo espejo, así que esta es tu derecha, esta es tu izquierda. Sin más rodeos, vamos a comenzar. Vale, esta coreografía es un poquito larguita, así que prepárense, calienten bien porque es bastante movida también. Bien, vamos a empezar con el primer ocho tiempos y empezamos con la pierna derecha haciendo un salto hacia el lado y luego izquierda salto hacia el otro lado, volviendo, ¿vale? Mientras que con los brazos hacemos uno, cruza de brazos, ¿ok? De aquí mismo vamos a hacer un salto abriendo las piernas en diagonal mientras que esta mano está extendida y la otra hace uno y un medio, ¿vale? O sea, es un círculo y medio porque de aquí vamos a hacer... Simplemente cruzamos los brazos. Y me queda aquí un microsegundo. Venga, hasta ahí. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí bien, ¿no? Una vez nos hemos quedado en esta posición, ahora vamos a bajar los brazos y esta mano va a ir en la cadera y la otra va a hacer círculo, círculo. Hacia adentro, hacia adentro, mientras que las dos veces pisamos, ¿vale? Círculo, círculo. Porque de aquí la mano va a ir por dentro, va a hacer un círculo, tac, y miro hacia atrás, ¿vale? Bueno, más bien hacia la diagonal detrás, así. O sea, de aquí, tum, pa. Llevas una bandeja, círculo, pa. Entonces, si nos hemos quedado aquí, hacemos 1, 2, 3, 4, ¿vale? Venga, vamos desde el principio. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Hasta ahí bien? Vamos a continuar. Una vez nos hemos quedado en 8, vamos a hacer dos pasos para colocarme de frente. 1, 2, y de aquí hacemos dedo índice, 1, 2, 3, 4. Esto es, cadera, golpe, me voy la cadera hacia la izquierda. Lo mismo, hacia el otro lado, y de aquí me quedo en el sitio, pum, ¿vale? El pecho nada más, dentro, fuera, lanzo los brazos hacia arriba, y ahora de aquí vamos a hacer un, me apoya en la rodilla izquierda y alza un poquito el pompis, ¿vale? Pero muy poquito. Entonces, vamos a hacer desde que nos hemos quedado de aquí, 7, 8, y paso, paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta aquí bien, no? Venga, vamos a hacer el repaso desde la primera parte hasta aquí. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, pasamos a la tercera parte. Nos hemos quedado en 7, 8. Ahora de aquí, directamente vamos a hacer este salto. Con la izquierda hacemos un cruza, abre, y con la derecha cruza, abre, ¿vale? Si estamos aquí, 8, 1, 2. Por ahí fácil, ¿no? Ahora de aquí me pongo en esta posición y hacemos izquierda, derecha, izquierda. La cadera, izquierda, derecha, izquierda, como una olita. Mientras que esta mano hace tiqui, 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 así con los deditos, ¿vale? 1, 2, 3. Y ahora de aquí me apoyo en la pierna derecha y hacemos, tic, ¿vale? Un toque de hombros. Porque de aquí vamos a hacer, cruzamos los brazos por dentro, flexiono, pa. ¿Vale? Me he quedado en esta posición, con la pierna cruzada. Venga, hasta ahí. Entonces, nos hemos quedado en 7, 8 y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí abrimos las piernas, damos un salto y un golpe con los puños. 8. Imagínate que tienes un cristal aquí enfrente y golpeas el cristal. Entonces, después de esto, hacemos, pum, golpe de cristal. ¿Ok? Venga, vamos a hacer el repaso desde el principio hasta aquí, ¿vale? Venga, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ¿hasta ahí? Venga. Después de hacer el golpe, hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4. O sea, exactamente lo mismo, ¿vale? Pero aquí hacemos por dentro los brazos y señalo como que mi carita, ¿vale? Lo muestro. Mi carita mientras me voy hacia atrás. Porque ahora viene la parte de girls. Esta parte. Entonces, bien. Vamos a continuar que ya queda muy poco, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, solamente las piernas, paso con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tres veces. Los brazos van por fuera. Cadera. De aquí voy la derecha por dentro. Me agarro la cabeza. Y esta mano hace estira hacia delante. Y luego, la tercera vez, la mano de arriba va rodeando la cabeza y la otra por fuera. Entonces, todo junto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez. De atrás sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Ahora, hemos terminado este tercero y vamos a pisar. Voy, ¿vale? Esta mano rodea la cabeza por dentro hacia afuera. Pero en vez de trasladarme por completo, voy a deslizar alzando esta mano hacia arriba. Porque de aquí hacemos una pequeña flexión y hacemos 1, 2, 3. El cuello desencaja, ¿vale? 1, 2, 3. Así. De aquí me voy al otro lado con los brazos cruzados y hacemos 1, 2. Solo 2. O sea, en este lado 3 veces y en este lado 2 veces. Y cada vez que hacemos lo del cuello, va bajando, flexionando progresivamente. Tu, 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 tu. ¿Bien? Entonces, vamos desde el principio, o sea, de la segunda parte. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso, voy, voy y 1, 2, 3 y 1, 2. De aquí, de nuevo me voy hacia atrás, paso, paso. ¿Bien? Una segunda vez hacemos de nuevo 1, 2. Esto es igual, solo que la segunda vez hace 3, 4. La mano aquí, 5, 6. La mano derecha baja. Y hacemos esto lo mismo, piso, voy. Piso, voy, solo que de aquí, del hombro izquierdo al derecho. Y hacemos esta recoge. Y hacemos esto con el pelo, como, mira el pelazo que tengo, ¿vale? De aquí, pum. Y ahí se terminaría. Solo que después de esto, caminas hacia detrás y pose. Bien, vamos a hacer el repaso desde esta primera parte, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, y 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer el repaso completo desde arriba hasta aquí, ¿vale? Con conteo. Recuerden que el repaso con música va a estar en otro vídeo aparte de este, ¿ok? Venga, ¿listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, y 1, 2, atrás, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Muy bien! ¡Ey! Muchas gracias por haber visto este tutorial hasta el final. Espero que te haya servido de muchísimo. No te preocupes porque voy a seguir subiendo muchos otros tutoriales que tengo una larga lista. Por favor, pido paciencia porque hay muchos bailes, muchos comebacks y también necesito tiempo para aprendérmelos, ensayarlos, hacer el dance cover, hacer el tutorial y editar los vídeos. Así que, por favor, mucha paciencia. Déjame saber aquí abajo en los comentarios qué otros tutoriales necesitáis que haga. Y muchísima suerte con el aprendizaje. Nos vemos en el próximo videíto. ¡Adiós! ¡Adiós!